Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa de Distrito Emprendedor. Esperamos que hayan pasado una excelente semana y que ya nos estemos preparando con todas las pilas para empezar un nuevo fin de semana. Pero un nuevo fin de semana no puede empezar sin antes nuestros encuentros nocturnos de Distrito Emprendedor. Hoy, si pueden ver, tenemos un pequeño cambio de set, bueno, porque nos vinimos a un lugar que es casi que obligatorio para muchas generaciones de Punta Arenas, como es Encuentros Pianos Bar, un lugar que marcó muchísimas generaciones acá en Punta Arenas. Y, pues bueno, le damos las gracias a don Manuel Calvo, su propietario, quien nos ha recibido para poder realizar el programa del día de hoy acá con otro amigo, con un gran amigo de la Casa Distrito Emprendedor que, bueno, como dijo él, nos reunimos para ponernos al día y hoy es un día de esos. Nos vamos a reunir con un amigo, como todos los viernes por la noche, para ponernos al día un poquito qué ha pasado con la historia de Logos Producciones y su propietario, Josué Cruz Alemán, un gran amigo de la Casa, a quien damos la bienvenida desde ya a esta noche y a este programa de Distrito Emprendedor. Josué, qué amistad es las mías. Bienvenido a Distrito Emprendedor nuevamente. Claro que sí, Ana, y nuevamente un placer estar con vos compartiendo por aquí, como así ya nos vamos poniendo al tanto otra vez, ¿verdad? Correcto. No, y aquí creo que, bueno, para los que tal vez nos están viendo por ahorita, ¿verdad? Contarles que Josué ya en algún momento lo tuvimos acá, pero creo que es importante que nos pongamos un poquito al día, ¿verdad? Porque es increíble cómo las empresas van evolucionando en tan corto tiempo. Y es que creo que después de la pandemia, este efecto post-pandemia, si bien es cierto, ha sido un poco complicado el tema de irnos nuevamente levantando en los diferentes procesos productivos y en las diferentes actividades. También nos ha impulsado para llevarnos a esa línea famosísima de la reconversión y sobre todo también para alinearnos a un nuevo modelo de negocios, a una nueva forma de vida. Y creo que eso es lo que vamos a conversar hoy con Josué, porque si bien es cierto, cuando hablamos, Josué, en la temporada número 2, recién veníamos saliendo de la pandemia, ¿verdad? Y hablábamos un poco, que creo que por ahí podríamos empezar, como para poner al día a la gente un poquito, ¿verdad? ¿Cómo fue esa llegada de la pandemia a Logos Producciones? Porque Logos Producciones es una empresa de producción de eventos, tanto eventos privados como eventos masivos, ¿verdad? Entonces, pongamos un poquito a la gente al tanto, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento de la llegada de la pandemia en la vida de Logos Producciones y en la vida de Josué? Claro, pues, Di, es importante recordar que, bueno, nuestra empresa en realidad, la idea principal era, digamos, como el formato de Discomóvil, nada más. Sin embargo, creo que con la pandemia, pues, llegó el momento de buscar ideas, crear alianzas, y, pues, bueno, la logré con las personas que aún tengo, pues, trabajando con nosotros. Y, pues, no, en realidad, digamos, el proceso de pandemia fue duro para todos, ¿verdad? Sin embargo, gracias a Dios, al día de hoy, a la actualidad, puedo decirte que nos hemos acoplado, nos hemos acomodado muchísimo mejor. Siempre existen esos baches, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tal vez contratos que habíamos perdido en ese tiempo, ¿verdad? La pandemia, ya los hemos ido recuperando poco a poco. Empresas que tal vez confían en nuestro trabajo y, pues, gracias a Dios, podríamos decir que ya nos vamos acoplando a lo que teníamos antes, en realidad. Josué, ¿cómo fue ese momento cuando, es más, si no me equivoco, creo que fue como a principios de marzo, no preciso si fue el 7 de marzo, creo que fue por ahí, en donde prácticamente llega el primer caso, se da el primer caso, ¿verdad?, de COVID-19 acá en Costa Rica y prácticamente semanas después se cierra todo. No solo se cierra todo, o sea, se paraliza todo, se cierran las fronteras y eso significó literalmente cancelar muchísimas actividades. Y una empresa como la tuya, donde era tu sustento de vida, o sea, ¿qué significó ese momento para Josué? Definitivamente fue muy duro porque, por ejemplo, no voy a mencionar números, pero, digamos, solamente en el mes de marzo se nos perdieron como cuatro contratos grandes y empresas que me habían costado un montón lograrlas porque son empresas que te exigen mucho, ¿verdad?, para el tipo de actividad y tienes que cumplir con esos requerimientos y, pues, bueno, estaba dentro de la felicidad mía, digamos, de que habíamos llegado a ese nivel, pero, bueno, ahí sucedió esto y básicamente eran eventos que, inclusive, en uno de los eventos eran como una multinacional que traía un grupo desde Estados Unidos que era un coro y, pues, bueno, imagínate, ¿verdad?, venía de Estados Unidos donde estaba fuertísimo lo del COVID y, pues, bueno, no, la verdad es que agacharon un poquito la cabeza, pero fue en ese momento donde uno decía, pues, bueno, esperemos que esto no dure tanto, ¿verdad?, pero se extendió un poquito más, pero sí fue bastante duro, la verdad. Un poquito, no, bastante más, porque fue casi año y pico, ¿verdad? Sí, y básicamente, pues, bueno, cuando igual inició la pandemia, ¿verdad?, en ese primer caso que ya todo se cerró, pues, bueno, para los que me conocen también, yo trabajo como DJ y, pues, también estaba en ese bar discoteque donde igual estábamos en un buen momento, ¿verdad?, haciendo eventos y demás y, pues, bueno, eso también fue una salida de dinero, ¿verdad?, de uno. Claro, y Josué, bueno, yo recuerdo que en ese entonces, ¿verdad?, tratamos de hacer un piloto, ¿verdad?, más o menos como en julio, ¿verdad?, de una plataforma en alianza con Fabián Méndez de Yo amo Punta Arenas, que más allá de buscar cómo lucrar, era buscar una plataforma, primero, para entretener a la gente que estaba encerrada en casa y, segundo, pues, darle una plataforma también de exposición a los diferentes artistas que en ese momento, sobre todo los locales, que en ese momento se estaban viendo igual o más afectados, ¿verdad?, que muchos de las personas, pues, que estábamos padeciendo el tema de COVID, pero aún así fue un tema muy complejo porque despuesito nomás empezando volvieron a cerrar nuevamente, ¿verdad? Sí, que hubo como esa segunda, yo era la segunda, tercera, creo, y, pues, sí, en realidad la idea, pues, de ese proyecto era, pues, exponer tanto a los artistas porque, de igual manera la parte artística, la parte de eventos y, pues, en realidad, pues, imagínate, por ejemplo, empresas tal vez del tamaño de uno fue bastante duro, ahora empresas muchísimo más grandes que hacían actividades de conciertos y demás y, imagínate, ¿verdad? José, ¿cómo te sostuviste durante ese primer año? Pues, bueno, por dicha, digamos, los primeros meses nosotros teníamos ya eventos que ya habíamos realizado bajo un contrato, ¿verdad? Entonces, son eventos que teníamos que, a crédito, ¿verdad? Entonces, esos meses, por lo menos los primeros meses, podríamos decir, los primeros cuatro o cinco meses eran dineros que nos iban ingresando mes a mes, ¿verdad? Actividades que ya teníamos por ahí. Ya después, pues, la cuestión se complicó bastante, ¿verdad? Yo, inclusive, entré a hacer otros trabajos y demás extras, pero, o para medio mantenerse, por lo menos, el semana a semana, ¿verdad? Pero, ya esos ingresos que uno tenía y, digamos, que al final es como que te acostumbras a esos ingresos y, ¿verdad? ¿Cómo me acoplo ahora? O sea, ya no tengo los mismos ingresos. Y, pues, sí fue bastante difícil, la verdad, para todos, para todos en la familia, pues, por dicha, bueno, mi hermano también era profesor y, pues, bueno, también era otro ingreso, además. Mi otro hermano, que era con el que tengo la empresa de los eventos, igual estaba igual que yo, ¿verdad? Y mi mamá, pues, sí, es una persona ya pensionada, pero sí fue bastante duro. Al menos los primeros meses sí teníamos buenos eventos que habíamos agendado meses atrás y, pues, eso nos mantuvo un poquito, ¿verdad? Ya después, sí, la cosa se complicó bastante más. No vendiste equipo, ¿verdad, vos? No, no. Porque yo me acuerdo que en aquella época, o sea, mucha gente del gremio, uno los veía vendiendo de parte del equipo, ¿verdad? Sí, claro. Y a uno le dolía en serio ver eso, porque uno dice, o sea, con lo que cuesta hacerte de tus cosas y en esas condiciones, puña, qué feo, o sea, tenés que deshacerte de eso para poder subsistir. Sí, no, por dicha, pues, nunca entramos en ese punto de vender. Sin embargo, digamos, había cosas que tal vez decíamos, bueno, ya esto, mejor démosle vuelta. Tal vez no lo vendíamos o lo cambiábamos por algo que tal vez no ocupábamos en ese momento, que era cuando estaba la cuestión de las transmisiones virtuales y demás. Y, pues, bueno, ahí, me deshago esto, pero quiero esto otro para entrar en este mercado. Pues, bueno, de eso se trataba también, ¿verdad? Ahora que hablas del tema de las transmisiones virtuales, que si bien es cierto, para el tema del COVID, ¿verdad? Cuando estuvimos con eso, eso fue el boom. Eso fue el boom y, de hecho, veíamos grandes empresas, ¿verdad?, haciendo ese tipo de transmisiones, precisamente para eso, para entretener a la gente que estaba encerrada en casa. ¿Cómo Josué vio, tal vez, la oportunidad de darle movimiento al nombre de Logos Producciones, precisamente cuando se creó Al Aire Ya?, porque creo que esa fue como la primera plataforma en la que, o sea, empezaste a incursionar ahí porque ese no era tu fuerte. Exacto. Básicamente, pues, bueno, yo decía, bueno, hagamos esto, ¿verdad? Pues, yo tenía las herramientas, por ejemplo, la estructura, la iluminación, proyección y demás. Yo decía, pues, bueno, no me puedo quedar estancado. Primero, por una cuestión de salud mental, ¿verdad? Y, pues, bueno, también exposición a la empresa de uno, que también, como te decía, digamos, básicamente antes éramos solamente en formato de disco móvil, quien nos contratara ahí como DJ y la disco móvil para unas 15 años y demás. En ese momento yo no brindaba ningún otro servicio, ¿verdad? Y, pues, básicamente eso también se basó en poder mostrar al público, en esas transmisiones, digamos, la capacidad de nosotros como empresa, los productos que pudiéramos brindar. De igual manera, digamos, creo que sí se cumplió con el objetivo, porque algunas empresas, personas independientes también me contactaron para hacer algunas transmisiones, ya sea con un soporte de sonido, con un soporte de estructura, de proyección y demás, pero tal vez no fue como uno pensaba, pero al menos sí se dio esa exposición. Que era lo importante, como decíamos, si bien es cierto, en aquel momento podían decir, ¡ay, qué loco! O sea, si ni siquiera iban a ver eventos, ¿no? Pero como decís vos, o sea, te contrataban o te contactaban para ese trabajo, digamos, backup, o sea, ese trabajo detrás de cámaras, que no necesariamente tiene que ver con la parte audiovisual, pero sí con la parte de escenografía, sonido, luces y todo ese tipo de cosas que era tú fuerte en ese momento. Pasemos al siguiente año, eso fue más o menos en todo el 2020, en realidad eso fue todo el 2020, que incluso ni siquiera hubo Festival de la Luz, no hubo la Perla Brilla, no hubo absolutamente nada. La Perla Brilla, bueno, para los que nos ven fuera de Punta Arenas, es el festival navideño de Punta Arenas, ¿verdad? Y no hubo nada, y se viene el 2021. Que de hecho, digamos, de ese festival, pues nosotros también éramos parte, entonces imagínate, era un evento que tampoco ya no teníamos durante el mes de diciembre. De hecho, muchas actividades, porque, a ver, muchos de tus clientes eran clientes institucionales, ¿verdad? Correcto, sí, eso. O sea, vos brindás servicios para muchas instituciones del gobierno, y bueno, en el 2020 todo se clausuró, es que absolutamente todo se canceló, ¿verdad? Era muy poco lo que había y todo era virtual. Si bien es cierto, era más económico para muchas personas, bueno, o sea, dejaba de ser un ingreso de trabajo para otras. Vayámonos al 2021, que ya empezamos a generar un poquito más de actividad, tal vez a principio de año no tanto, pero sí poco a poco luego se fueron abriendo un poco más los espacios. ¿En qué momento, Josué, del 2021, vos ves una luz al final del túnel? Mira, ahorita, para serte sincero, no recuerdo como un mes exacto, pero sí hubieron meses, por ejemplo, bueno, la Navidad del 2020, entrando al 2021, ¿verdad? Pues sí hubieron algunas actividades, tal vez no tan grandes, pero pequeñas, y pues uno se mantenía un poquito, ¿verdad? Durante el mes de enero sí hubieron algunas actividades, igual, que nos sirvieron bastante. Tal vez, creo que en meses como marzo, abril, no hubo mucho movimiento. Sin embargo, igual, en mitad de año, algunos eventos, igual, menores, se mantenían por ahí. Te puedo llegar y adelantar un poco la situación, digamos, Navidad 2021, entrando al 2022, fue bastante muy, gracias a Dios, para nosotros. Tuvimos una buena temporada de eventos en la zona de Guanacaste. Entonces, básicamente, en diciembre no trabajé en Punta Arenas. Volvió al Festival La Pelabrilla, volvieron al Festival de Nadieñas. En ese caso, pues, estábamos con la actividad del Festival La Pelabrilla. Sin embargo, tuvimos que vivirnos en ese momento, por dicha, imagínate, ¿verdad? Antes que más bien nos faltaba, en ese año, tuvimos que vivirnos, dejar un personal aquí con la actividad del Festival La Pelabrilla, y después nosotros cubrir los eventos de la zona de Guanacaste, que eran básicamente grabaciones, bodas, eventos corporativos, que, como te digo, por dicha, diciembre fue bastante bueno para nosotros. Y ahora que hablas de eso, Josué, de que, de hecho, decías, prácticamente diciembre no lo trabajé en Punta Arenas, trabajé fuera. Creo que eso fue parte de muchas de las enseñanzas que tuvimos en COVID, lo que fue diversificar el mercado, no quedarnos concentrados solo en el nicho de mercado que tenemos acá, cerquita, no, sino salir de la zona de confort y empezar a expandirnos, a conocer nuevos mercados, no solamente geográficamente, sino también las exigencias de personas que viven en otras zonas, que si bien es cierto, estamos dentro del mismo territorio nacional, tenemos características muy distintas y exigencias muy distintas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a ir a la primera pausa? Ve que rapidito, súper rápido. Entonces, nos vamos a ir a la primera pausa y cuando regresemos, vamos a seguir hablando con Josué, propietario de Logos Producciones, y vamos ya a empezar a conocer un poquito más cuáles fueron esas estrategias que marcaron la diferencia entre Logos Producciones antes de pandemia y lo que hoy está siendo Logos Producciones post-pandemia. Ya casi volvemos con más de este programa de Distrito Emprendedor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta noche de viernes, programa de Distrito Emprendedor, en donde estamos poniéndonos al corriente, nos estamos poniendo un poquito al día en qué ha pasado con la empresa Logos Producciones, que es una empresa que básicamente se dedica a simple y sencillamente que usted se despreocupe de su evento, de su actividad social, y ellos se encargan de absolutamente todo. Usted solamente tiene que llegar a disfrutar de su actividad, tanto actividades privadas, fiestas, bodas, cumpleaños, hasta eventos un poco ya más masivos como graduaciones, conciertos, actividades institucionales. Así que imagínense, o sea, nos estamos poniendo al corriente un poquito porque la última vez que estuvimos acá con Josué, donde estábamos dando a conocer la empresa, pues recién veníamos saliendo de la época de pandemia, que si bien es cierto, aún no hemos salido, porque las instituciones de salud no nos han dado la luz verde, si bien es cierto, pues ya hay muchísima más apertura de la que teníamos en aquel momento. Y antes de irnos al segmento anterior, de hecho empezábamos a tocar un tema muy, pero muy importante que hablábamos con Josué, sobre la diversificación del mercado. Cuando vos decías, mira, diciembre del 2021, enero de 2022, literalmente no trabajé en Punta Arenas, que no es que sea malo, simple y sencillamente que en aquel momento, cuando estábamos en época de pandemia todavía, que apenas nos estábamos levantando, creo que algunas de las estrategias más importantes para poder empezar nuevamente, digamos, a establecernos como negocio era diversificar el mercado, o sea, diversificar los clientes, expandirnos un poco más. Para algunas empresas, de hecho, aunque suene medio extraño, temas de exportación, fue una gran tabla de salvación, considerando que aún así estaban cerradas las fronteras, pero en algunos productos la exportación fue una gran ayuda. A nivel del comercio local, conversamos con muchas empresas, muchos emprendedores, que enviaban sus productos vía correos de Costa Rica, en el caso tuyo, lo que hiciste fue empezar a brindar tus servicios fuera del mercado micro, o sea, el mercado local Punta Arenas, pero cómo llegaste vos o cómo te contactaron a vos desde Guanacaste, o sea, cómo hiciste ese contacto, ese match, y cómo fue, José, ese proceso logístico de trasladarte hasta Guanacaste con todo tu equipo, con la gente, esos procesos previos, ¿verdad? Porque ustedes hacen todo una planificación previa. Contanos, ¿cómo fue todo eso? Y sobre todo, considerando que posiblemente eran tus primeras experiencias fuera del Pacífico Central. Bueno, pues tal vez no primeras, porque de igual manera trabajamos para otras empresas en el área de la capital, ¿verdad? En la zona de Guanacaste, pues, personas conocidas, de verdad que a veces es importante como esas amistades que va recolectando con los años, y pues, en ese momento fue exactamente eso, personas que nos, de hecho, que la persona que nos contrataba o me contrataba a mí directamente, era una persona que conocía desde los tiempos de escuela, imagínate, y pues él estaba trabajando en la zona de Guanacaste, él también, pues, hace el mismo trabajo de nosotros, ¿verdad? Como organizador de eventos. Y pues, bueno, decidimos como crear esas alianzas, ¿verdad? Yo le comenté, pues, bueno, ahí yo tengo esto, esto te puede servir, la capacidad de nosotros como equipo, que los montajes que pueden ser diferentes, la iluminación y demás, y pues, él dijo, sí, está bien, creemos la alianza, la parte, pues, imagínate que, hay la parte compleja, ¿verdad? A la hora de hacer los montajes y demás, y pues, bueno, y tener que estar metido en eso, ¿verdad? Instalar temprano, por si algo falla, entonces, digamos, desplazarse desde aquí de Punta Arenas, yo salía madrugada, llegaba a montar temprano, y pues, bueno, habían, en una semana, eran dos, tres eventos, inclusive, digamos, por ejemplo, nos íbamos viernes, y eran dos eventos el viernes, dos gradaciones, en diferentes puntos, entonces, imagínate, había que ir a instalar el equipo A, al punto A, y después, terminamos eso, y dejamos a la persona que se encargaba de poner música, el animador, y nos íbamos al punto B, eso era un viernes, y recogíamos el punto B, después nos regresamos al punto A, nos íbamos a descansar, al día siguiente igual, tal vez eran dos eventos, igual otra vez, instalar en el punto A, después de desplazarse el punto B, y tal vez era un domingo, entonces era una jornada de viernes, sábado y domingo, donde el domingo, tal vez nada más teníamos uno, entonces nos quedábamos todos en un solo punto, recogíamos, y nos devolvíamos para Punta Arenas, entonces, está la parte, laboral, pero también, digamos, tiene su parte bonita, el desplazarte a otros lugares, te quedas durmiendo en aquellos lugares, disfrutar un poquito, verdad, no todo el tiempo tiene que hacer trabajo, también tienes que disfrutar de lo que uno hace, verdad, bueno, en el caso mío, pues como DJ, yo disfruto lo que hago, gano dinero por hacer divertir a la gente, verdad, entonces, pues, durante muchos años me he dedicado a esto, más que todo por influencia, o no influencia, si no me dejé guiar por mi hermano, que ya tenía esta empresa desde hace muchos años, y pues bueno, me metí en el ambiente, y pues bueno, hoy en día, pues, con mucha más experiencia, una persona más madura, he trabajado en hotelería, entonces, me ayudó también a tener como ese punto organizativo, también, y pues bueno, en realidad se disfrutaba el trabajo, ir hasta aquellas zonas también. O sea, cómo fue la incorporación de tecnologías, muy distintas, a las que tal vez no estábamos todos acostumbrados, como fue, por ejemplo, el tema de la virtualidad, con los famosos teams, las famosas reuniones virtuales, que si bien es cierto, nos tomó por sorpresa, ya ahora son parte fundamental del trabajo diario, de muchísimos de nosotros, pero te lo, digamos, te lo menciono, porque creo que tal vez en aquel momento, fue una herramienta importante para la planificación, o sea, ese elemento fundamental, para empresas como la tuya, que es la planificación previa, ese contacto con el cliente, directo para conocer sus necesidades, cuáles son los requerimientos, bueno, y un montón de detalles, que bueno, vos estabas acá, y tu cliente estaba en Guanacaste. Sí, digamos, por ejemplo, tal vez incluso a los nacionales, no haya tanta complejidad, pero por ejemplo, te puedo comentar que hicimos como tres bodas para extranjeros, y tal vez la más memorable, tal vez es la de que el muchacho era de España, y la muchacha era de aquí, de Costa Rica, entonces, pues bueno, entrar en esa virtualidad, tener reuniones con esas dos personas, verdad, que quizás no es algo tan nuevo, pero sí, en ese momento era lo que tocaba, verdad, entonces, pues, saber la necesidad de la persona que está aquí en Costa Rica, saber la necesidad de la persona que es de otro país, que tiene otras costumbres y demás, exactamente, por ejemplo, esa boda que era de un español con una tica, digamos, la alimentación, porque en ese entonces ya estábamos dentro del proceso, que no éramos discomoven, ya nosotros brindamos servicios como de catering, de mobiliario, en la parte obviamente de la discomóvil, e incluso ya hacíamos las contrataciones directas de los locales. De hecho, ya vamos a hablar sobre ese cambio importante que se hizo. Entonces, entonces sí, era importante porque, dije, teníamos que conocer los gustos de una persona de otro país, verdad, entonces, sí había que sentarse a planificar bastante bien eso. Que incluso, hasta dependiendo de la zona del mismo país, de donde sean, tienen costumbres y características muy distintas. Sí, exactamente, y pues bueno, incluso, bueno, en el caso mío, digamos, que también era el DJ de esa boda, y ese cliente me pidió gustos musicales, tal vez que lo que, tal vez uno no está acostumbrado a esta zona, que tal vez uno los conoce, pero no es algo que practica mucho, entonces, yo tuve que ponerme a estudiar, y ok, bueno, esto es lo que me pidió el cliente, y tengo que ver cómo me enfoco en eso, y tratar de convertir esto, que tal vez es de lo, mucha música europea, con tal vez lo tradicional de aquí, y crear esa fusión, ¿verdad? Qué interesante, porque me encanta una palabra, que tal vez dirán, ay, cómo le da importancia a esos detalles, pero es que, para mí sí, acabas de decir, estudiaba, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces, tal vez nosotros, simple y sencillamente contratamos, y tal vez decimos, ah, un DJ, pero no nos imaginamos, todo el trabajo detrás, que hay, en la labor que hace un DJ, también tienen que estudiar, temas de música, temas de mezclas, como decís vos, bueno, que esos son los gustos de un cliente, que trae, o sea, que viene de otro país, o sea, de otro continente, completamente distinto, escuchan música, muy distinta, a la que tal vez estamos nosotros, escuchando, pero es parte de darle esa experiencia, agradable, a tu cliente, y ahora sí, empecemos a hablar, de esa reconversión, que vos hiciste, con Logos Producciones, cuando pasaste de ser, una disco móvil, que es lo que tal vez muchos, conocíamos allá, por las épocas de los, finales de los ochentas, principios de los noventas, ¿verdad? Podríamos mencionar a Furia Disco Móvil, Fresa Disco Móvil, los parlantes, los DJ, las luces y el tema, pero ya vos, fuiste dejando, esa etapa de lado, y te convertiste, en una empresa productora, de eventos, ¿verdad? ¿Cómo fue, esa mutación? ¿Cómo fue, ese cambio, de pasar de algo, quizás un poco más sencillo, a algo mucho más complejo, Josué, y de lo que es, una producción de eventos? Fíjate que, bueno, en la parte, estructural, digamos, de lo que es la disco móvil, tal vez vos te imaginas, de ese montón de parlantes, y demás, ¿verdad? Como era antes, ya a la hora de pasar, de eventos privados, pues, creo que, había que dejar, como esa imagen, y tal vez, que inclusive, o sea, pasar de una imagen, a otra, también requiere una inversión, ¿verdad? Entonces, tal vez, este, de tener el equipo, adaptable, para esa necesidad, porque, tal vez, ya, todavía no podíamos hacer, los eventos grandes, que podíamos, que queríamos, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ya es un equipo, un poco más pequeño, de igual manera, algo igual, estéticamente bonito, presentable, ¿verdad? Inclusive, la parte, hasta del consumo, el corriente, ¿verdad? Que, quizás, son detalles, son mínimos, pero que, hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Cuando vas a una casa de playa, tal vez, no es como un salón, que vas a encontrar, un buen soporte de corriente, pero, sí, es, este, buscar esas necesidades, y acoplarse a eso. Incluso, los requerimientos de audio, no son iguales, en una casa de playa, donde está todo abierto, el audio se escapa mucho, hacerlo en un salón cerrado, ¿verdad? Sí, es muy diferente, pero, como te digo, digamos, la parte, de cómo pasar a ese formato, es como, ya una empresa productora, que, en aquella ocasión, que viene la temporada, la segunda temporada, pues, te comentaba que, básicamente, el dueño de esta empresa, era mi hermano, ¿verdad? Y, pues, a mí me tocó agarrar ese papel, y, pues, bueno, ahí, tal vez yo que tengo más conocimiento, en la parte de eso. Lo pensionaste, y te quedaste vos con el negocio. Ya solamente quedó para tirar las manos, y cobrar. O sea, ya se volvió inversionista, nada más. Y, este, pues, bueno, no, en realidad, me tocó agarrar ese papel, yo soy el que tenía que buscar los clientes, la parte de meterle un poquito más de, de interés, necesidad a la parte de las redes sociales, ¿verdad? Tanto en la página de nosotros, como en Instagram, como en Facebook. Que, de hecho, creaste el perfil, como empresa en Facebook, en este proceso. Exactamente. estamos hablando que dos años, una cosa así, ¿verdad? Ya había generado como ese cambio, digamos, tal vez en la página lo había creado hace mucho tiempo, como es un formato de Discomovie, pero, era algo que tal vez no le tomaba mucha importancia, pero, di, pasamos a la virtualidad, ya todo era básicamente redes sociales, entonces, pues, bueno, y tengo que encaminarme en esto, buscar ese cambio de imagen, llevarle un toque más profesional, ¿verdad? Que la persona, y que lo vea uno, bueno, y si estas personas son capacitadas para este trabajo, ¿verdad? Inclusive hasta la imagen personal de uno, pues, te veía cambiar también. De hecho, hablemos un poquito de eso, Josué, porque yo recuerdo, que vos entraste en un proceso de formación, o sea, empezaste a capacitarte, en temas de marketing digital, y empezaste a agarrar o a tomar, creo que es esa la palabra, a tomar muy en serio, ahora sí, tu rol de gerente de Logos Producción, si bien es cierto, nos acabas de mencionar, sos hoy lo, porque sos el gerente comercial, sos el gerente de logística, sos el gerente de mercadeo, o sea, sos hoy lo, pero acabas de decir algo muy importante, hasta mi imagen tenía que cambiar, porque literalmente eso es lo primero que va a vender, ¿verdad? ¿Cómo fue también, Josué, esa parte de en donde vos empezás? Primero, interiorizás la importancia de lo que eso significa, y segundo, ¿cómo empezó ese proceso? Pero, no me lo vas a decir ya, lo vamos a conocer después de esta segunda pausa, así que no se despeguen de este programa de Distrito Emprendedor, porque les garantizo que si hasta el momento están disfrutando este programa, lo que sigue les va a interesar mucho más, porque esto es parte de los procesos en los que muchísimos de nosotros, como emprendedores, tuvimos que pasar en estos procesos post pandemia, e incluso aún estamos pasando por ellos, recuerden que la noche de hoy viernes estamos desde Encuentros Pianos Bar, un lugar que nos trae muchísimos recuerdos a muchísimas generaciones acá en Punta Arenas, no se vaya, ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor. En Puerto Libre, el gallo más gallo, usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar, también le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación, síganos en nuestra página de Facebook, Puerto Libre, el gallo más gallo Punta Arenas, o puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535. Puerto Libre, el gallo más gallo. Y yo les quiero hacer una invitación, apenas son las ocho pasaditas de la noche, ya van a ser casi las nueve de la noche, ¿qué le parece si no vas terminando este programa de Distrito Emprendedor? Usted se viene para acá, para Encuentros Pianos Bar, a disfrutar de una excelente noche, en muy buena compañía, en un espacio agradable, buena música, en un espacio en el que usted va a poder conversar con muchísimas personas y sobre todo vivir un ambiente muy, pero muy bonito. A los que somos de acá de Punta Arenas, créanme que va a ser como volver nuevamente a remembrar, creo que recuerdos muy, pero muy bonitos en este espacio, de hecho eso estábamos hablando, ¿verdad, Josué? que es como entrar en la cápsula del tiempo, ¿verdad? Donde el tiempo no se detuvo. Entonces, de verdad que invitarlos, invitarlos para que se vengan a dar la vueltica acá, por Encuentros Pianos Bar, está aquí en 25 Norte, menos, 20 Norte del Parque Lobo, ¿verdad? Más o menos, una cosa así, súper cerca, nomás aquí por el Paseo de los Turistas. Y bueno, después de esta invitación, seguimos conversando con Josué Cruz, Alemán, propietario de Logos Producciones, y estábamos hablando en el segmento anterior, ese proceso importante, Josué, en donde vos interiorizas, o sea, vos creo que tomas conciencia, te das cuenta de muchísimos elementos que quizás, en teoría, ¿verdad? O sea, en la teoría, cuando vos estudias, ¿qué te digo? Te preparas en algún curso, en alguna universidad, lo que sea, o sea, en teoría, te lo enseñan, el tema de imagen, el tema de, de que, digamos, de que tu perfil vende, en fin, pero tal vez cuando uno es empírico, ¿verdad? y estás en la calle, esas cosas, pues las vas aprendiendo con el tiempo, con el tiempo, e incluso, es algo que genera mucha resistencia, en algunos casos, porque incluso no se ven como una necesidad, mientras vos estés vendiendo, y tu plata está entrando, vos no lo ves como una necesidad, pero vos, si lo detectaste, y dijiste, esto tiene que ser parte, de la reconversión, que estoy haciendo, de Logos Producciones. Sí, Patria, efectivamente, y no solamente, bueno, yo me dije, bueno, tengo que cambiar, o sea, yo tengo que, si no, si lo que tengo ahorita, no me está funcionando, tengo que cambiar, tengo que modificar, y, pues bueno, fue un proceso también, cuando, eh, que estaba pasando por un mal momento, ahí, digamos, emocionalmente, por dicha, eh, tuve amistades que me empujaron, eh, bueno, hace tiempo yo he dejado de estudiar, y el año pasado, en junio, aproximadamente, se me dio la oportunidad, volver a integrarme, a una institución como lo es el INA, eh, empecé a estudiar lo que es desarrollo web, ya yo he tenido, bueno, tengo cursos, o tengo títulos, en la parte de diseño gráfico, en su momento, llevé páginas web, y no lo concluí, entonces, esto fue como una oportunidad, de la parte emocional, para mí, volverme a activar, ¿verdad? Y, pues básicamente, a mí me gusta la informática, y demás, entonces, eh, fue volver a aventurarme, devolverme, básicamente, bueno, después de cuántos años, volviste a estudiar, imagínate que, yo conversaba con el profesor mío, precisamente, fue un profesor, que yo tuve, hace 11 años atrás, en informática, yo le comentaba, o sea, me reía, y a la vez, yo decía, mira, profe, a veces me siento mal, porque, o sea, eso, usted me dio clases de 11 años atrás, y, es donde, uno se enfocaliza, como que diciendo, en 11 años, que avancé, y que no avancé, ¿verdad? Esa retrospectiva de tu vida, decir, wow, pasaron 11 años, y que hice en 11 años. Exactamente, y pues bueno, hubieron cosas que tal vez no se lograron en 11 años, pero bueno, dicen que nunca es tarde, ¿verdad? Entonces, pues bueno, decidí volver a intentarlo, me volví a sentir como ese estudiante, que le gustaba la informática. Se te encendió la chispita, Josué. Sí, básicamente, que yo todos los días me levantaba motivado, antes, digamos, de estudiar, las mañanas yo me levantaba tardísimo, y pues bueno, cuando obviamente empecé a estudiar con la parte virtual, y que aún todavía estoy en la parte virtual, y tenía que levantarme a las 8 de la mañana, oye, y se va a casa a las 8 de la mañana, o sea, tenía que levantarme mínimo 7 y media, ¿verdad? Y qué complicado, Josué, porque recordemos que mucho de tu trabajo es nocturno, si bien es cierto, puede empezar tarde, pero finaliza a altas horas de la noche, con el desmontaje, y sobre todo, volviendo a guardar las cosas donde corresponde. tal cual como estoy ahorita, por ejemplo, este, ahora, digamos que volví a, a mi punto donde trabajaba antes, como DJ, ahora estoy nuevamente, y pues bueno, ahí trabajo los fines de semana, y un domingo, termino a las 2 y media de la mañana, y al lunes tengo clases a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, y termino a las 2 y media, mientras que recojo las cosas, apago todo, me da a las 3, llego a mi casa, me baño, alado los dientes, me voy acostando a las 3 y media, para levantarme a las 7 y media, digamos, entonces, sí, digamos, de domingo a lunes, es cuando más, cansado me siento, la verdad, y ya el domingo, se me resiente todo el trabajo que tuve, viernes, sábado, o inclusive, ya la edad, ya la edad, papá, sí, también la edad, imagínate, entonces, pues sí, pero, volviendo con el tema de la parte de estudios, me volví a sentir joven en ese momento, y pues bueno, fue parte de la motivación que tuve, volver a cambiar esa imagen, ya sentirme como una persona más madura, porque si yo quería lograr que las empresas grandes me contrataran, primero que tenía que tener la capacidad en la parte de equipos, y pues obviamente yo capacitarme también, donde también me sirvió mucho, personas que ya tal vez ya estaban a ese nivel, verdad, tal vez yo lo hacía como con un poquito de miedo, y me decía, no, denle, o sea, enfóquese en usted, hágalo tal cual, como usted crea, mentalícese que usted es el mejor en esto, el mejor en aquello, el mejor en todo, y busque mercados, que aunque usted diga, yo no tengo eso, usted lo puede subcontratar, y al final usted, que va ahí a la cabeza, porque me enseñó que en realidad, pues una cosa es ser jefe, pero yo no quiero ser un jefe, yo quiero ser un líder, y eso trato de hacerlo con las personas que trabajan conmigo, desde la parte del catering, la fotografía, porque una cosa que llamo, yo puedo poner la cara, pero cada quien es capaz, digamos, en su área, yo no tengo tanto conocimiento en la fotografía, como el fotógrafo como tal, entonces trato como, adquirir conocimientos de cada persona que voy conociendo, y pues eso también me hace una mejor persona, ¿verdad? José, estás tocando un tema muy importante, porque en realidad es un modelo de negocio, que creo que ha tenido mucho auge en los últimos, en los últimos años, como es la tercerización, ¿verdad? en donde vos, como decís, sos el líder, sos el coordinador principal, y lo que haces es empezar a generar una cadena de subcontrataciones, para brindar al final un solo producto, o sea, un solo servicio, y eso, por lo menos a mí en lo personal, lo que más me gusta de este modelo, es que puedes brindarle trabajo, le das oportunidad de desarrollo, a muchas más personas, ¿verdad? y eso pues, creo que en estas, en esta época, o en lo que venimos saliendo, ¿verdad? no solamente en la parte social, sino en la parte empresarial, creo que es muy enriquecedor, tanto en la parte económica, porque si bien es cierto, te genera también un costo menos, o sea, a ver, seamos claros, es más barato subcontratar, que tenerlos en planilla, ¿verdad? es más barato, pero también, en la parte social, ese efecto de, de empoderar, a gente también, de la comunidad, igual como vos decís, bueno, yo me voy para Guanacaste, ok, contratás gente de Guanacaste, pero también nos enriquece, como seres humanos, porque nos permite conocer, diferentes personalidades, y diferentes formas, formas de hacer las cosas, sí, la verdad es que sí, es muy importante, mencionar lo de contratar gente de Guanacaste, efectivamente, digamos, cuando yo iba por allá, tal vez ocupaba un DJ, o un animador, bueno, en este ámbito, pues, conozco bastantes personas, en esa área, ¿verdad? pero igual, tal vez, contraté una persona, quien, que tal vez la conocía por medio de la red social, pero nunca tuve ese trato, entonces, pues bueno, obviamente, yo le exigía cierto, cierta calidad, porque, al final, era la imagen de la empresa mía, verdad, como tal, y pues, tenía que dar esa calidad, y a la persona que yo contratara, también tenía que cumplir con lo que yo necesito, para yo cumplirle a ese cliente, también, entonces, sí, sí, es muy importante eso que mencionas, de contratar gente de la zona, cuando, igual, que yo me iba para Guanacaste, tenía que dejar gente aquí, y de confianza, también, verdad, y con las personas que estamos trabajando, actualmente, como esa, la parte, digamos, de los logos proxones, como tal, ahorita, de para grabaciones, y demás eventos, de igual manera, o sea, está la parte del catering, con las personas encargadas, son personas, que son de mi confianza, también, entonces, sí, es parte importante de ese apoyo, cuando ellas tienen una actividad, tal vez, necesitan la parte de la isca, entonces, ellos me llaman, cuando yo necesito, yo los llamo, entonces, es una cuestión de, yo te doy, y vos me das, verdad, no es una condición, sino que es parte de, como le podríamos llamar, creo que es algo, es parte de la ética, es como una reciprocidad, creo que la palabra más bien correcta, no sé si coincidís conmigo, Josué, es agradecimiento, sí, sí, totalmente, sería una cuestión por ahí, que va la, la, la cosa, porque, como te digo, es un factor de, de confianza, también, que cada evento, pues sí, si tal vez en el primer evento, yo no las conocía bien, ya en el segundo, las iba conociendo mejor, y en el tercero, el cuarto, y ahí íbamos, verdad, y generábamos ese conocimiento, que tal vez yo no tengo, ellos me lo pasaban, y yo me nutría de eso, entonces, al final, yo como, como esa cabeza, que yo ponía la cara, verdad, o la empresa como tal, me servía a mí, en todo, en general, tanto en la parte laboral, como en la parte, diaria de vida. Josué, creo que hemos hablado, o lo hemos mencionado, en dos ocasiones, en el programa, cuando empezaste a trabajar, en Guanacaste, que me dijiste, yo llegué ahí, porque me conoció, o porque me conocía una persona, que ya de mucho tiempo, o sea, hicimos una alianza, estratégica, y ahora que estamos hablando, del tema de la tecnología, tercerización, son alianzas estratégicas, que se hacen, pues crees, Josué, que esto es parte del resultado, de lo que nos enseñó la pandemia, que en este proceso de pandemia, donde todos nos uníamos, donde hasta cierto modo, nos volvimos seres más sensibles, o sea, creo que el vernos enfrentados, a una realidad tan compleja, como fue la pandemia, de cierto modo, nos sensibilizó mucho, y nos llevó, a esa, a esa realidad, de que yo no puedo, salir adelante sola, siempre voy a, voy a tener que necesitar, a alguien, que esté a la par mía, pues crees, que todos estos efectos, se encadenan, sean producto de, definitivamente, definitivamente, porque, creo que también, la segunda temporada, te lo dije, cuando venía incursionando, apenas en eso, verdad, ya a esa, a la actualidad, definitivamente, si es así, porque, como podría decirlo, creo que, por ejemplo, adquirir, ese conocimiento, de esas personas, como tales, y pues sí, definitivamente, hoy puedo decir, que soy una persona, más capacitada, con todo eso, pero, sí, la verdad, es que sí, pues es un gran esfuerzo, que, que no solamente, por ejemplo, no puedo decir, que es un gran esfuerzo mío, hoy en día, pues di, esas personas, que tal vez las buscaba, como clientes, ya no son mis clientes, ahora son conocidos, son amigos, entonces, seguimos generando, esas alianzas, vuelvo y repito, digamos, una cuestión, que mencionaba, recíproca, que, ya más bien, ellos a veces, me buscan a mí, y nada, ocupo que me curas, estas necesidades, perfecto. Y estas alianzas, te han llevado, entonces, a crecer en la empresa, qué servicios me ofrece ya, Logos Producciones, si yo llamo a Josué Cruz, que dicho sea de paso, a qué número lo puedo llamar? Claro, nos pueden, nos pueden llamar al 8620, 9989, verdad, y también en las redes sociales, como, bueno, en Instagram salimos como Logos Producciones, y en Facebook como Logos Producciones Punta Arenas. Ok, pero que yo lo llamo, o sea, qué número era que te llamaban? 8620, 9989. Ok, entonces, yo llamo a Josué Cruz, Logos Producciones, me atiende, tengo una actividad, X, qué servicios ya me ofrece Logos Producciones, producto, de esas alianzas estratégicas, que estamos hablando. Sí, definitivamente, podríamos decir que ahora, tratamos de cubrir toda la necesidad del cliente, la prioridad de nosotros, es que ese cliente vaya completamente desestresado, o lo más mínimo posible, a su actividad, y se siente, a disfrutar. Eventos llaves en manos. Correcto, eventos llaves en manos, obviamente, con mucha planificación, con anterioridad, cubriendo todas esas necesidades, todas esas, lo que el cliente necesita, tomarlo, modificarlo, y darle un poquito más a eso, ¿verdad? ¿Con cuánto tiempo de anticipación, vos crees, en promedio, que es adecuado, para, digamos, hacer una contratación, de un evento? Creo que eso va a depender de, de la magnitud del evento, pero, digamos, así, un promedio, ¿cuál sería, digamos, un tiempo prudencial? Podría decirte que tal vez, unos tres meses, poniéndole, un tiempo. Prudencial, así, unos tres meses. Obviamente, ya hay eventos que llevan más planificación. Te puedo mencionar que hasta ahorita, digamos, ya tengo agenda de un año a futuro, y hasta dos años a futuro. Entonces, imagínate, ¿verdad? Son personas que también saben que, por ejemplo, el hecho de hacer una boa, pues, genera bastante gasto. Entonces, tienes que irte programando con todo eso, ¿verdad? Habiendo las necesidades. Y también, si la persona me contacta, no quiere decir que me vaya a contratar inmediatamente. Por lo menos, yo tengo que brindarle sus soluciones y ver, bueno, sí, lo que esta empresa me está brindando, es exactamente lo que estoy buscando. El estiré y encoge de la negociación. Exactamente. Y nosotros en este estiré y encoge nos vamos a ir a la última pausa. Vean qué rápido que se va el tiempo. Ya casi volvemos con el último segmento de Distrito Emprendedor. Esta noche con Josué Cruz Alemán, propietario de Logos Producciones. Ya casi estamos así poquito ya de finalizar este programa de Distrito Emprendedor. Sin antes agradecerles a todos ustedes que han estado con nosotros durante una hora de programa, en donde pues hemos estado conversando un poquito, poniéndonos al corriente con Josué Cruz Alemán, propietario de Logos Producciones. Creo que ha sido, Josué, una vista bastante rápida y bastante enriquecedora de lo que ha pasado en dos años nada más. La última vez creo que viniste si estábamos, sí, 2020, 2021, por ahí menos de dos años. Pero escucharte hablar de verdad, se te nota diferente. Bueno, yo que he visto ahí tu proceso, ¿verdad? de evolución, esta parte de que empezaste a estudiar, todo el giro que le has dado, ¿verdad? Como lo decía, no solo a tu empresa, sino a Josué Cruz como tal. Ya no es solo Josué Cruz el DJ, sino ya es Josué Cruz el empresario, es que ni siquiera es el emprendedor, o sea, es el empresario el que ya se la cree. No es que antes no te lo tomaras en serio, no, es que ahora creo que se nota una diferencia, se siente un aura distinta. No sé si son los años o qué será, pero sí se nota eso. ¿Qué le espera a Logos Producciones desde la visión, desde la óptica de Josué Cruz? Pues, yo espero que lo mejore, ¿verdad? Como te digo, pues, bueno, y te diste cuenta que detrás de cámaras, pues, gracias a Dios, puedo decir al día de hoy que, pues, el trabajo todos los días me llega, todos los días me llegan, todos los días me llegan mensajes, entonces me siento muy contento. Como te digo, no puedo decir que es un trabajo solamente mío. Claro, yo tengo mis ideas y mis planes a futuro, ¿verdad? Pero ha sido un trabajo de que, por ejemplo, para yo lograr una buena boda y que esa boda me generara otros clientes, por mencionar una boda nada más, ¿verdad? De ahí, pues, un trabajo en equipo, ¿verdad? Como te decía, yo no quiero ser un jefe, quiero ser un líder, pero para ser un líder también ocupo de esas otras personas que me empujan, ¿verdad? y me dan ese apoyo en cada uno en su área, pero espero lo mejor y, pues, gracias a Dios, te puedo decir de que ahí el trabajo va. Y, pues, también me alegro un montón, no solamente para mi empresa. Yo, de un tiempo para acá, dije que no volvería a vivir con rencor o envidia hacia los demás. Más bien, si a esa otra persona le está yendo bien, yo me alegro. Y, pues, si tiene ideas buenas, inclusive hasta me trato de nutrir con eso. Digamos, de cada persona trato de nutrirme lo mejor. Si esa persona es inteligente en algo y está logrando eso, pues, trato de decir, bueno, no, si eso está bien, quiero acoplarlo a lo mío también y darle mi toque, obviamente, ¿verdad? Pero, bueno, espero que para la empresa como tal el mejor de los rumbos. Repitamos el número de donde podemos contactar a Logos Producciones y las redes sociales para que desde ya, si tienen cualquier evento, creo que desde el más pequeño, ¿verdad? O sea, que... Porque mucha gente a veces dice, no, es que es algo chiquitito y cuando nos dimos cuenta son 50 personas y, ¿verdad? Tranquilos, o sea, despreocúpense mejor. Contratan a una sola persona que les hace absolutamente todo y usted nada más llega a disfrutar. ¿Cómo hacemos entonces para contactar a Logos Producciones? Claro, nos pueden contactar al número 8620-9989 y las redes sociales en Instagram como Logos Producciones y en Facebook como Logos Producciones Punta Arenas. Ok, entonces, ya saben, para que tengan ahí desde ya el contacto y empiecen a planificar, si lo tienen que hacer con tiempo, planifiquen con tiempo, ¿verdad? sus eventos, asesórense muy bien. Creo que es muy, pero muy importante siempre eso, ¿verdad? Asesorarnos muy bien a las personas que contratamos, a las personas a las que les damos nuestra confianza para que puedan hacer la producción de eventos y de esos momentos tan, pero tan importantes que marcan la vida, ¿verdad? de muchas personas. Entonces, bueno, ya ahí tienen un contacto, saben que va a cualquier parte del país, así que desde donde nos vean, ustedes nada más llaman a Logos Producciones y ya tienen garantizado el éxito de su evento, Josué. Como siempre, es un placer poder traer este programa a amigos, a grandes personas que la verdad es que la vida me ha bendecido con ponerlas a mi alrededor que en momentos difíciles ahí han estado para una palabra de aliento, para un jalón de orejas, para lo que sea, siempre han estado ahí y creo que, pues, vos sos una de esas personas. Yo, en lo personal, te deseo lo mejor del mundo, sabes que siempre te lo he dicho, siempre te lo he deseado y, bueno, las plataformas de Distrito Emprendedor siempre van a estar abiertas para vos y para cada uno de los proyectos que se te ocurran y ya vos sabes que para cualquier lo que era aquí nos apuntamos. No, definitivamente agradecerte, Pati, nuevamente por la invitación, gracias a todo el equipo detrás de cámaras porque vamos a lo mismo, ¿verdad? Esto es un trabajo en equipo. Nosotros nada más nos sentamos aquí, pero detrás de ahí un trabajo increíble. Sí, entonces, no, pues nuevamente hacer la invitación para que nos sigan tanto en las redes sociales y nuevamente el número del 8620-9989 y muy importante lo que decías, no solamente, no pensemos de que Logos Producciones solo brinda eventos grandísimos, no, desde lo más sencillo, puede ser una fiesta hasta en su casa, la parte musical que se ocupa la alimentación, cualquier que sea la necesidad, nosotros estamos para servirles porque al final está la parte de servicio al cliente y pues para mí nunca es una pérdida de tiempo atender a cualquier persona que tenga una necesidad, siempre va a ser un placer para nosotros servirle a cualquier persona, llámese que si tenga mucho dinero o poco dinero, básicamente es buscar ese punto de su necesidad y brindar esa opción. ¿Cuándo me vas a volver a llevar a animar? Muy pronto, lo vamos a hacer. Eso espero, eso espero, estoy deseando que llegue diciembre a ver si me van a llevar otra vez. De verdad que a todos ustedes muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en este programa de Distrito Emprendedor, espero que ustedes lo disfruten y que a través de las cámaras también podamos transmitirle el gran cariño que sentimos por ustedes al hacer estos espacios para poder llevarles información muy pero muy importante para que usted pueda hacer más grande su negocio, para que usted pierda el miedo a emprender y que también se nutra de la experiencia de muchísimas personas que al igual que usted y que al igual que yo siempre apuesta por sus sueños y apuesta a hacer en grande sus propios negocios. Yo soy Ana Patricia Rosales, nos despedimos el día de hoy desde Encuentros Pianos Bar, una noche de viernes más de Distrito Emprendedor, y nos vemos la próxima semana.